Se enamoró un pobre bardo de una chica de la sociedad Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar De la sella el pobre bardo vivía cantando en la solfía donde estaba su amor Y la niña que no sabía nada que el bardo la adoraba con otro se casó Y cuentan que en una noche de luna bajo un cielo de sombra murió el trovador Y dicen los que le conocieron que esa noche sintieron las quejas de un amor La niña cuando supo la historia la verdad de la historia del pobre trovador Decía sollozando en su locura hoy me mata la amargura porque yo también le amé Qué lástima porque no me lo digo si yo lo hubiera sabido o yo fuera toda tu El bardo se enamoró pero la niña no se enteró Él la quería y ella no sabía que el bardo por ella se moría El bardo se enamoró pero la niña no se enteró Se enamoró un pobre bardo de una chica de la sociedad pero que nunca le dijo nada El bardo se enamoró pero la niña no se enteró Decía sollozando en su amargura esa negra que la tenía segura El bardo se enamoró pero la niña no se enteró El bardo se enamoró pero la niña no se enteró Que no, 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 ¡Gracias! El barco se enamoró, pero la niña no se enteró Mira que no se enteró, lo digo yo El barco se enamoró, pero la niña no se enteró Se enamoró un pobre barco de una chica de la sociedad Pero que nunca le digo nada El barco se enamoró, pero la niña no se enteró Decía, soy yo santo en su amargura Esa nena que la tenía segura El barco se enamoró, pero la niña no se enteró